Hola, espero que se encuentren muy bien, yo soy Clau Melocotón y este es un nuevo video donde vamos a hacer un maquillaje así super natural con esta paleta que se llama Mares del Sur que es de la marca Vogue Cosméticos. Así que bueno, la compré hace un tiempo, me encanta, los colores son super vivos, miren, pero los colores son vivos pero mate, entonces me fascina. Como también me fascina esta, déjenme les muestro, esta es una paleta que se llama Jardín Romántico, tiene tonos muy similares a la de Mares del Sur pero son tonos que tienen brillos. De aquí vamos a usar un tono para hacer este maquillaje, para recrear este maquillaje y voy a estar usando además este labial que es de la nueva línea natural y bueno, eso es, no voy a hablar más, vamos con el video. Voy a poner iluminador en crema de Vogue Cosméticos en el tono perla. Lo vamos a usar como tono de transición. Ahora en la zona del lagrimal voy a poner este rosita con esta brocha, lengua de gato pero gordita. Igual con un pincel de difuminar y este tono que es un rosado fuertecito como cercano al fucsia, voy a ponerlo en la cuenca del ojo. Y ahora voy a hacer una pequeña trampita y es que de esta paleta que se llama Jardín Romántico voy a usar este rosado y lo voy a poner en el centro del párpado móvil. De la misma manera voy a tomar con esta brochita lengua de gato, completamente diferente y más o menos tupida. Un poquitín de este rosado. Con la misma brocha la voy a limpiar y lo que voy a hacer es tomar de este rosado fuerte para ponerlo en esta parte de acá. Volvemos a la paleta Jardín Romántico y vamos a tomar este rosadito que usamos para el centro y lo vamos a llevar igual al centro en una mínima cantidad para poder iluminar un poco debajo de la ceja. Voy a usar el delineador en plumón de Forever, ese es de la marca Jolie de Bob. Este es el tono beige, voy a usar el corrector de ojeras de boge cosméticos. Yo voy a usar esta base de boge, ellos me la enviaron como un regalo así que pues la voy a usar. Es la nueva base de Jolie de Bob, es una base hidratante tipo serum con factor de protección 20 y me la enviaron en el tono true beige. Bueno, esta dice que dura 24 horas la hidratación y el cuidado que le da como a la piel. Tiene aceite de argán. Voy a usar el polvo mate natural de boge cosméticos, yo lo uso en el tono trigueño, así que ese es con el que voy a sellar la base hoy. Y para las pestañas voy a usar el último lanzamiento de boge cosméticos, que es la pestañina pestañas de muñeca. Esta pestañina es importante usarla súper rápido, aplicarla súper rápido. Y... Y como labial voy a usar la línea natural en el tono canela. Ese también fue un regalo de boge cosméticos y pues me ha encantado el color. Ya van a verlo ustedes para que lo puedan conseguir, apúntense el tono porque deben tenerlo, deben tenerlo. Me fue súper, súper bien con la pestañina pestañas de muñeca. Así que te la recomiendo, a mí me fue súper bien. Si tus pestañas son más o menos como las mías, te va a ir también súper bien. Recuerda que de este lado de la pantalla te dejo dos videos recomendados y en la parte de abajo están las rueditas para que con un solo clic vayas directamente a suscribirte. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, chao.